Hola, ¿qué tal? Ya estamos aquí de regreso en The Gest TV y bueno, para nosotros es un gusto tener de regreso, porque ya nos había abandonado, pero por bastante tiempo, a nuestro compañero, que por mucho, por mucho admiramos su talento, admiramos su sensibilidad y que qué bueno que se acordó de nuevo de nosotros. Muchas gracias Susana, pues es una alegría verte, encontrarte, reencontrarte nuevamente, realmente que yo sé que has estado muy trabajosa, con éxito aquí en lo que es la Dirección General de Educación Secundaria Técnica y en estas actividades de televisión por internet, creo que es maravilloso, has hecho una labor extraordinaria. Oye, entrevistas contigo, no conmigo. Bueno, pues déjame decirte, pues es que después de un buen rato de no verte en estas actividades, pues me da mucho gusto estar con ustedes, que me hayas invitado principalmente. Pues qué bueno Oscar, porque estos espacios literarios siempre hacen falta y nunca sobran. Claro. Y sobre todo, bueno, queremos felicitarte y unirnos contigo a este asunto de Isangorena. De Isangorena, sí, pues mira, pues bueno, ahí ustedes podrán ver en pantalla, bueno, si no se los muestro aquí. Acá lo tenemos. Yo les puedo poner el más grande porque este es el que yo utilizo, porque yo ya no veo muy bien, a mi edad ya no se ve tan bien, entonces es este, el de Isangorena. Acá lo tenemos, sí. Oye, qué buena ilustración. Sí, fíjate que lo padre de estas cosas es que tienes oportunidad, es una edición que hizo la editorial Cabo Sueltos, tú ya lo conoces, lo dirige Alberto de la Fuente, es un muy buen editorialista y pues nuevamente con él acudimos y pudimos sacar este pequeño libro que son dos poemas de largo aliento y pues hemos tenido muy buena presentación, ¿no? Últimamente pues la última presentación que hicimos fue en Puerto Aventuras, en Quintana Roo. Ah, mira, qué interesante. Entonces, sí, muy bien, pues era un público, este, Americans, como le llaman y canadienses y muy bien, ¿no? ¿Qué tal el impacto en un público diferente al hispano? Pues fíjate que la venta, hay algo importante, ¿no? En una parte tuve como una cierta traducción, podríamos decirlo, pero aquí el poder de la palabra es singular, ¿no? El poder de la palabra llega… Es universal. Es universal, llega a las personas, no necesariamente el hecho de que… yo recuerdo hace tiempo fui a ver a un poeta árabe y digo, yo no sé hablar árabe, pero el hecho de estar escuchando poesía, esta forma, esta cadencia, hay una transmisión pues ahí de sentimientos que es importante, ¿no? Pues vaya, ahora tuve esta experiencia y… Claro. Y fue muy bien aceptado, digo, y entonces pues me dio mucho gusto por eso, ¿no? Pero yo creo que, este, a mí, nuestro público se está preguntando igual que yo, cuando me encontré con este material, ¿quién es Isangorena? Ah, muy bien. Bueno, Isangorena pues es… a ver, te lo voy a contar en dos partes, ¿no? Entonces… Adelante. La primera parte es este… es un personaje que yo he creado y esto pues tiene su nacimiento hace muchos años, con un amigo panameño, hablábamos precisamente, porque bueno, yo soy de la zona costa de Chiapas, entonces pues yo vivía hasta los 19 años allá, una de las cosas era de lo que comentábamos era de la forma que tienen las mujeres, entonces comentábamos que hay una influencia pues africana, ¿no? Por supuesto, claro. O sea, totalmente lo que es la costa de Oaxaca y de Chiapas. La tercera raza en nuestro país, ¿no? Sí, exactamente, sí, sí, ahí está y vaya, bueno, pues yo crecí en este ambiente, entonces hablábamos de ese tipo de mujeres, ¿no? Entonces, este… y bueno, desde ahí como que nació la idea de hacer Isangorena, ¿no? Entonces, este… pude después de ya un largo rato pues este… sentarme y escribir acerca de esto, ¿no? ¿Me permites leer la advertencia de este libro? Sí, por favor. De este libro, porque creo que esta es la parte en donde engancha al lector, en donde nos meten una situación muy intensa y que nos imaginamos ya toda la telenovela, ¿Quieres leerla de aquí o más? Ah, ya la tienes aquí, perfecto. Sí, perfecto, sí, no, pero está más grande aparte. Sí, muchas gracias. Dice, el escribano Agustín del Solar, en libro extraviado, dice, Isangorena llegó a Piura a través de tráfico negrero por la ruta Panamá en el año de 1767. Fue comprada por don Joaquín Rosillo y Valverde en la cantidad de 500 pesos, precio alto para una mujer africana proveniente de la etnia cancán. Luego fue vendida al sacerdote, astrónomo y futurólogo Carlos Castillo. Este se enamoró de ella y juntos fueron a vivir su idilio cerca de la hacienda Casablanca, en el Valle del Cañete, protegidos por los propietarios, los padres de la buena muerte de la orden de San Camilo. Y Sangorena desapareció en saqueo pirata. Carlos la buscó su vida entera entre las estrellas y el mar. Estos versos presentes son testimonio de su pasión y de su instructuoso indagación. Perfecto, muy bien. Y entonces, bueno, ya nos deja como con la zozobra. Sí, verdad, así es. Pues la idea es como hablar de esos amores perdidos, ¿no? Creo que todos tenemos alguna historia de ese tipo, ¿no? Todos, 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 todos. Es como nuestro mal existencial, ¿no? De alguna forma. ¿Qué diría Sabines? Los amorosos. Los amorosos, diría Sabines, ¿no? Siempre buscan. Siempre buscan, exactamente. Todo el tiempo están buscando. O como diría Platón en el banquete, ¿no? ¿Cómo diría? Que pues estamos escindidos, entonces. Así es, las almas gemelas. Entonces tenemos que buscar al otro, ¿no? Entonces es esto, ¿no? Siempre es una búsqueda constante, ¿no? Y bien, este, ¿cómo nos imaginamos cómo a través de este poema tuyo, de Largo Aliento, cómo es esa búsqueda de Sangorena? Sí, bueno, y Sangorena pues representa, ¿no? Este, como lo que te estaba comentando, esta plática que inició hace muchos años con este amigo panameño y que luego, este, pues se fue transformando, ¿no? Y Sangorena es como una representación, es como un crisol, podría decirlo así, tal vez, de, de, que he tenido, pues, el, el, el momento, o la forma en que de las mujeres que yo he podido amar o ellas me han podido amar en un momento determinado, ¿no? Eso es lo que representa. Claro, la voz de poeta. Sí, 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 en ese sentido. ¿Podemos leer algo de Sangorena? ¿Nos puedes leer algo? Sí, claro, claro, claro que sí. En voz de su autor. Con mucho gusto, ¿no? Claro que sí, ¿no? El contrario, ¿no? Entonces, como les digo, yo uso mi libro de apunte, que es… Tu acordeón. Mi acordeón de letras largas, porque si no… Para poema de largo aliento. Claro, claro, claro. Bueno, pues aquí para todos los, este, la comunidad de, de la Dirección General de Educación Secundaria Técnica, para las escuelas de secundaria técnica y para el público en general, pues va a estos, estos versos, ¿no? Dice… Y Sangorena, he burlado a un Dios oscuro para estar en la brevedad de tus brazos. He desatado tempestades para naufragar en tu vientre, he abierto los ojos de los muertos para conocer de su amoroso pasar. He sacudido al rayo con mis blasfemias para hablarte del paraíso. Me aferro al mundo por tu voz, mágica aventura del verbo adolorido. Vegetal voz de la lejanía que se enciende en cada estrella y la luna celosa arroja una corona de ácidos pensamientos sobre mi lecho. Soy la paradoja que dices al oído del sol, el iceberg que se desprende de la Antártida, un maremoto que descubre tu identidad, ilvanando la tiniebla en los labios de la nada, mientras tu corazón flota alrededor del mundo como satélite espía. Soy la leyenda que escribes para mitigar la angustia y el fuego, el siglo que construyes en la periferia del miedo. Soy el pájaro que cura en tus manos. Abro mis alas por las noches para abrazar tu condición de isla. Sé que moriré en ti, unido como la nuez a su cáscara. Eres la lengua que habla mis vicios, el hábito lunar de consagrarte, el fruto suspendido entre Dios y el hombre, la causa de que la atmósfera terrestre sea respirable. Sé que eres el ángel expatriado del silencio, que es tu corazón clarividente y tu mirada telescopio, selenita. Me miras y siento más cerca el universo. Te acepto como el fuego al hereje, el espíritu que consuela al agonizante, mi hoja de sanación. Cúrame de ser mortal, tu aliento, polvo astral que mueve la tierra, tu presencia, centro de gravedad de mis días mundanos. Estremece los polos magnéticos y a la mitad de la carne terrestre es dividida por los hechos de tu existencia. Eres hemisferio celeste, el sol y los demás astros nacen de ti. Tu imagen se prolonga de continente en continente, en vuelo interminable por los mares de la melancolía. Y Sangorena, ¿has visto al niño que cantaba sentado en una lágrima? Era mi infancia escondiéndose detrás de la estrella polar, como los perros que entierran los huesos de las horas en un cielo a punto de caer. Escarban hasta encontrar el ámbar que cambia de energía al contacto con tus ojos. Las líneas de tus manos, bestiario cósmico que aprendieron los hombres para acercarse a los dioses. Tiras un ramo de lágrimas desde el balcón de tus pensamientos, mientras escucho el naufragio del horizonte a la orilla de mi cama. En las paredes del cerebro crece huérfano de angustia el corazón, zafiro que hallé en la humedad de tus pezones y se hincha como un hongo desde la garganta hasta la punta del alma. El viento arrastra sus pasos como un hombre herido por la tarde. Palabra de los abandonados, alarido de parturienta luna. El viento está enfermo, cruza el Pacífico en un navío hecho por pájaros muertos. Con las piedras de tu niñez he construido un atajo a la vía láctea, a la flor donde se estrelló el galeón de la noche. Viajo al centro de la tierra y regreso con el pergamino que te escribe cada día el infinito. La fortuna juega sobre tu piel mi destino, los dados están cargados y los números conspiran en mi contra. Has de ganar, la suerte es el mejor de los lacayos, mueve el azar en sigilo la ruleta de nuestras vidas. Desde mi finitud soy tuyo para siempre, como las cartas que escribes a los barcos que duermen en el fondo del mar, a la lluvia que teje el deseo de las últimas horas, a la noche que ampara el tacto del fuego. Con los pies sangrando dibujo la frontera entre la angustia y la ternura, el vacío y tu talle, el silencio y tu lengua. Y sangorena, alimentas a las aves con trozos de la tarde, con un vuelo ágil anuncian la promesa de tu retorno, falacia vespertina que mi espíritu abriga, órbita venusina que cumple su ciclo en tu ausencia. Moneda cotidiana que circula en mis sueños, insignia boreal, horadada por tu rapto. Sabe venus, que una súplica tuya restablece el orden perdido, que tus labios tienen carta de residencia de todos los países. Es un decreto universal, miles de luciérnagas dispersan esa ley por el universo. Y sangorena, hay que perder al tiempo. La desolación ha soltado su jauría y está olfateando la sustancia mineral de nuestra memoria. No aceptaré un mundo sin tu presencia, ni la falaz promesa de una vida extraterrena. Protejo el mar donde naciste y el viento que sueña con tus huellas. El universo existe porque lo imaginas. Y sangorena, tengo la certeza de que si no te encuentro, seré un hombre desposeído del principio misterioso que el amor determina para estar vivo. Quedaré muerto sin que nadie se dé cuenta. Verán una figura de carne y huesos que llaga la faz de la mar y de la tierra. Un aplauso, por favor. Gracias. ¿Cómo haces para darle voz a un personaje? Pues mira, bueno, te digo que se fue gestando, ¿no? Se fue gestando y entonces… Y tus vivencias, van siendo ahí las vivencias que uno va teniendo. Finalmente también es tu voz. Claro, 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 ¿no? Digo, la otra parte que te decía, pues sí, y sangorena, pues es un, en un momento determinado tiene esta… Es un nombre castizo, es un nombre de Navarra o de los Navarro y también hace una referencia a lo que sería, en un momento determinado, los hijos o personas que fueron conquistadores en esa parte del mundo, ¿no? Pues este… yo me quedo con la emoción, con el suspiro contenido, ¿no? De esta búsqueda de sangorena. Yo no sé, nuestro público allá en las escuelas, ¿tenemos comentarios, César? Pues aquí hay comentarios de las escuelas, saludos de todos ellos que están acá. Muchas gracias, César. Está la técnica 26, José en la 113, en la 56, Ricardo en la 107, Sergio, mi amigo Sergio en la 22, Diana en la 38, Gregory en la 53, 65, 85, Jorge en la 96 y en la 98 también nos están viendo. Buenos días, dice Diana, presente la técnica 85, Ricardo en la 107, dice… ¡Felicidades, bravo, bravo! La técnica 56, felicidades, bravo, bravo. Y José también manda sus saludos en la técnica 113. Perfecto. Muchas gracias, César. Pues la poesía siempre causa estas emociones que se pueden transmitir a través de las… Claro. De las cámaras, ¿no es? Sí, sí, sí lo transmitimos, digo, pues por supuesto, ¿no? Susanita, pues es que esto es así, ¿no? La poesía es universal en ese sentido, ¿no? En esta forma, ¿no? ¿Cómo hacer oficio de poeta, Oscar? Pues bueno, el oficio, en mi caso, el maestro sostiene al poeta, ¿no? A ver, explícame eso. Sí, sí, lo que pasa es que, yo siempre lo he dicho, yo tengo… mi modos de ánima, pues es ser poeta, o sea, de mi alma es ser poeta. Claro. Mi modos vivendi es ser docente, es ser maestro. Claro. Con mucho orgullo, ¿no? Como me gusta mucho. Y lo que pasa es que escribo, en mi caso te digo, no buscando, no a través de los concursos o cosas de estos, porque no lo he hecho, ¿no? Ya tengo muchos años, tengo cuatro libros ya publicados y lo he hecho, pues a través de, con mi propio peculio y con mi propia forma y vaya, y ahí voy, pues voy a, se lo va dejando uno a las personas. Porque mira, decía Octavio Paz, que a fin y al cabo, la última decisión la tiene el lector en su casa, ya sea en su cuarto, ya sea en el metro o en la letrina donde esté. Porque, si lo entiendes, leyendo él, ahí precisamente él es el último juez, es el que dice realmente si le gustó o no le gustó. Sí, claro. Sí, sí va a decir, él es lo que va a determinar, y eso siempre es de una manera anónima, mi querida Susana, siempre es aquí lo importante, por eso siempre es un gusto cuando alguien te dice que te lee o que… Pues qué bueno, ¿no? Pues por lo menos, y que te puede producir tales o cuales sentimientos, pues es un plus, ¿no? Es un plus, de verdad, ¿no? Es un intercambio, un diálogo que tienes con tus lectores, ¿no? Sí, claro, 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 así es porque pues no hay de otra manera. ¿Tenemos más comentarios? Sí, Susana, yo creo que estaban como yo expectantes o… Ya se desataron. O no sé, colgados de un niño. Yo digo conteniendo el aliento. Contenidos, yo creo que esa es la forma de descubrirlo, estábamos contenidos, porque aquí en cuanto Oscar terminó su lectura, pues empezaron a platicar y a decir cosas, dicen felicidades, felicidades. Ricardo en la 107 dice, poesías que mueven vibras y son muy hermosas, gracias. La 98 dice, compartir líneas con sentimiento y docente ejemplar que guía a los que escuchamos y leemos, gracias por ello. Muy bien, oigan, ¿nos puedes regalar alguno de sus libros? Claro que sí, por supuesto, con mucho gusto. Si quieren, pues comentamos algunas cosas sobre Isangorena y sobre los otros poemas y el que me lo conteste… Hacemos una preguntita. Una pregunta, una pregunta, a ver, tú leíste y me hiciste el favor de leer lo que es a manera de advertencia, pues bueno, tú pregúntales algo ahí, de que alguna pregunta que podríamos… Pues algo muy sencillo de lo que acabamos de decir, tú dijiste, nos mencionaste de dónde viene el nombre Isangorena, el que nos diga cuál es el origen, el país, algún dato sobre el nombre de Isangorena. De Isangorena, claro. ¿Cuántos, tenemos cuántos, algunos libros, cuántos? Sí, tres libros, con mucho gusto para tres. Perfecto, nada más díganos algún dato sobre el nombre de Isangorena, su origen, has comentado varias cosas. Claro, 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 ¿no? Muy bien, ¿algún otro comentario? Ok, yo quiero retomar esto que están diciendo nuestro público sobre el asunto de cómo sentimos, cómo recibimos lo que estamos escuchando, porque déjenme decirles que yo cuando leí este libro, este libro tiene dos poemas, nos hiciste el favor de leer el primero. El otro es Vapor de Besos, yo cuando leí Vapor de Besos me identifique tanto y comentaba con Óscar este asunto de los momentos que atravesamos, las emociones, las experiencias y a veces los poemas parecen describir el mundo interno, ¿no? Yo quiero, si me permites, leer una parte de este poema, Vapor de Besos, que es la que me parece vertiginosa. ¿Qué pasó, César? Pues dicen aquí, la técnica 56, hombre castizo, navarro y conquistador. Perfecto. Ahí está. Ah, navarro. Está muy bien. No, nombre castizo de navarra o navarro. Perfecto, muy bien. Ahí está. Que me digan, pásenlo a recoger, lo pueden pasar a venir a recoger aquí conmigo, yo estoy de… Tercer piso. Tercer piso en la subdirección de superación y actualización, ¿no? Aquí con mucho gusto, claro, cuando… o manden al habilitado, si es que quieren. Sí, si no pueden venir personalmente. Sí, sí, personalmente, ¿no? Muy bien, pues miren, déjenme decirles, leerles, comentarles, compartir con ustedes esta emoción. Dice, quiero sentarme, pero el mundo sigue dando vueltas. ¿Cuál es la dirección exacta, el sitio exacto para colocar mi silla y todo queda inmóvil? Que nada se mueva, el viento pegado en las hojas de los árboles, los aviones detenidos en los aeropuertos, las banderas surcidas al cielo, el mar como larguísimo firmamento y los sueños que no signifiquen nada. Es un vértigo. Son sueños nada más. Por favor, ya que separe el mundo, que ya deje de pasar todo lo que pasa y me deje en paz. Claro, pues es que lo ves muy bien, Susana, ¿no? Es eso principalmente y creo que lo habíamos comentado, ¿no? Que muchas veces el movimiento de ese mundo es tu mundo interno. Por supuesto. Entonces, quieres calmar tu mundo interno para que ese calmo que tienes en tu mundo interno pueda salir a tu mundo exterior, ¿no? Es ese juego que se tiene con esta dualidad, con esta realidad, esta dualidad interna y externa que representamos, ¿no? Que muchas veces tenemos. Pero no todos podemos hacerlo así con esa emoción en las palabras. ¿Cómo logra el poeta sacar todos estos ánimos, todo esto, este vértigo y plasmarlo en letras? Bueno, pues tal vez tengo la fortuna de que puedo hacerlo, pero yo creo que todos de alguna manera lo hacemos y lo expresamos, ¿no? Mira, yo voy a hacer una paráfrasis. Decía Platón que todos los hombres y mujeres somos filósofos. Y decía Platón también que no todos los hombres ni todas las mujeres, sí somos filósofos, pero no todos hacemos filosofía, decía, ¿no? Entonces, en el mismo sentido, yo pienso que todos los hombres y mujeres somos poetas, ¿no? Pero ya al escribir poesía, pues bueno, no todos lo hacemos, pero todos sentimos lo mismo. Si no, la poesía no tendría ningún eco, no tendría ningún reflejo. Caería en el vacío. Caería, sí, exactamente, no tendría ni siquiera la aceptación y mucho menos un guiño de otra persona que te dijera, aquí estoy, ¿no? Que pudiera sentir eso, ¿no? Claro, ¿no? En ese sentido, el sentimiento interno es universal, ¿no? Es común a todos, ¿no? O sea, esos… Y los poetas son los vehículos para… Pues podría ser, ¿no? Para hacernos llegar esos sentimientos a la letra, ¿no? Claro, ¿no? Tenemos más comentarios, César. Sí, Susana, lo que pasa es que la participación de Oscar fue muy emotiva, ya quieren participar con nosotros. La técnica 85 dice, oiga, nos gustaría participar en su programa, ¿qué tenemos que hacer? Eso. Muy bien, pues escríbanos a DGSTV, ¿en dónde estoy? Acá, acá estoy. Escríbanos a DGSTV, por supuesto, que puede participar con nosotros. Nuestro correo electrónico de gstv.gmail.com, si tienen alguna propuesta poética, por supuesto. Tenemos también, si no se les olvide, nuestro espacio de poesía con Estela Guerra. Cada ocho días estamos leyendo poesía, invitando poetas, compartiendo todo este arte, todo este hacer, todo este menester del poeta. Eso, todo está maravilloso. Si quieres, pues leemos el de vapor de besos. Por favor, adelante. Que es muy corto, bueno, este poema, sí, está bien. Nos escuchamos. Este poema está dedicado a mi hija Cielo y tiene un epígrafe que se los voy a leer, dice así, el epígrafe dice, El jalifa ordenó la muerte por amar a mujer ajena. Mientras lo lapidaban, solo se escuchó un gemido como si fuera un vapor de besos. Jaquín. Vamos, fin de la cita y empezamos con el poema, ¿no? Dice, Cosí mi sudor a tu recuerdo, sonó la grava en mis pies, corté hojas de plátano para tapar mi alma, Dibujé en la luz una huesuda mirada y, como un ebrio, me quedé tirado en una de las calles del olvido, apestando alcohol y besos. ¿Y el río? ¿Dónde quedó el río? ¿Qué paloma se lo llevó en su pico? Tal vez lo fue a tirar allá donde resucitan los árboles, donde la estéril vida es una hoja mecida por el infinito. Tú no me salvas del frío ni de la oscuridad, por eso te quiero mil veces repetida, en este pueblo de espejos, invariablemente similar, continuamente desigual. Quiero sentarme, pero el mundo sigue dando vueltas, ¿cuál es la dirección correcta, el sitio exacto para colocar mi silla y todo quede inmóvil? Que nada se mueva, el viento pegado en los ojos de los árboles, los aviones detenidos en los aeropuertos, las banderas surcidas al cielo, el mar como larguísimo firmamento, y los sueños que no signifiquen nada. Adiós a la interpretación, que solo sean eso, sueños, nada más. Dispuesto a salir a la calle, acomodo la soledad con estas manos que cada día se parecen más a ti. Miro al espejo y solo veo toneladas de mañanas esperando a ser ordenadas por palomas mensajeras. Pero no encuentro la puerta para salir, las ventanas se han esfumado en un grito, en una canción extranjera que engalana las blanquísimas paredes de otro día perpetuo. Para escribir estos poemas, tuve que enfrentar a las hormigas. Eran una caterva que avanzaba, devastando mi corazón de hojalata. Pensé que moriría, pero la tristeza me salvó con su gran lengua de oso palmero. Y aquí estoy, como su hijo adoptivo. No me quejo, me va bien. Por las noches, me regala las canicas que rueda de sus cuencas. Y con un cepillo travieso, desenreda mi alma, me deja ser lo que soy. Camino de piedra, toque de queda, espuma de mar. Bravo, bravo, bravo. Hay más comentarios por ahí, César. Pues es que nos quedamos mudos, Susana. Un poquito. José, en la técnica 113 dice, a propósito de Sangorena, es la representación de una esclava de la isla de Canán. De Cancan, sí. Muy bien, muy bien, pero se lo ganó. Ya está el libro. Ya se lo ganó, ya está. Muy bien. Pues Óscar, se nos acaba el tiempo y quisiéramos seguir en la tertulia. No, gracias a ti, Susana, gracias por esta invitación y principalmente por hablar de lo que te provocó y Sangorena. Y para mí eso es un halago, un honor y siempre es importante conocer lo que las otras personas piensen y sientan, para bien o para mal, como sea, pero lo importante es decirlo. Tú moviste eso, y bueno, eso es todo un don. No, pues gracias, al contrario, y bueno, pues siempre tiene que haber la otra parte que es la gente sensible. Así es, tú lo dijiste, si no hay quien lo reciba, no hay poesía. No hay poesía, no hay poesía, exactamente. Muchas gracias, Susana. No, al contrario, Susana. Gracias a todos, alumnos, alumnas, maestros de educación secundaria técnica, ha sido un gusto volver a estar con ustedes. Que tengan el mejor de los días posibles, hasta luego. Y bueno, pues no se vayan, a continuación tenemos más programación, está con nosotros Estela Guerra, que nos trae más poesía. Estela Alvarado, por ahí creo que ya está con nosotros, en unos momentos más aquí en DGSTV. Mi nombre es Susana Argueta, estamos en DGSTV, porque DGSTV, TV Aprendiendo. Muchas gracias. 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 Gracias.